Miembros de los comités de cuencas, consejos de cuencas y especialistas de Centroamérica, México, República Dominicana e instituciones realizaron gira de campo a la cuenca del río Dipilto, localizada en el departamento de Nueva Segovia. Viendo todo el trabajo que se ha realizado a través del programa de cuenca, se trata de proteger, de trabajar en pro de conservar todo lo que tenemos en Dipilto, se trata de ir protegiendo todo lo que es la parte alta de recarga hídrica. Con el compromiso firme de nuestro buen gobierno de Frente Sandinista de Liberación Nacional y la protección a la madre tierra, un concepto que nosotros hemos venido incorporando en nuestro modelo de desarrollo y que ha venido tomando mucha fuerza. Segundo lugar, desde luego, nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, la compañía Rosario y todas las instituciones involucradas depositan el protagonismo de la protección de esta cuenca en las familias. La cooperativa se dedica a la protección del bosque, brindamos protección en la parte forestal, mantenemos vigilancia invierno y verano aquí contra cualquier efecto que pueda perjudicar la parte del bosque. Esta gira de campo se realiza en el marco del taller regional sobre intercambio de experiencias entre los comités de cuencas, consejos de cuenca, gobernanza hídrica local, que realiza el gobierno de Nicaragua, junto a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, Global Water Partnership, entre otras instituciones y organismos. Ve la experiencia que nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, se ha implementado, ¿verdad?, aquí en Dipilto, sobre la cuenca del río Dipilto, cómo se está manejando, cómo está ese comité de cuenca organizado, ¿verdad?, y para qué, para mucho provecho de nuestras comunidades. Tenemos 5.500 plantas reforestadas ahí arriba, cuidadas también. Ahora lo que se ha hecho es traer plantas nativas de aquí de la comunidad para un mayor aprovechamiento de las zonas de recarga. Sabemos, ¿verdad?, que si no hay reforestación, con el tiempo no vamos a tener agua. Oficina de Comunicación, Marena.